El temor entre agricultores es cada vez mayor por la falta de agua para irrigar sus predios. Esta sequía aquí en el sector de San Juan de la Maguana nos está afectando demasiado, muy fuerte, porque tenemos los productos ya desayaciendo por falta de la humedad. Afirman que la mayoría de sus plantaciones agrícolas se están perdiendo por falta de agua. Ya se nos ha dicho que nos queda agua por dos reguíos, porque las presas las tenemos ahora mismo en su peor momento. La presa ha sido para abajo, para abajo y para abajo. No hemos tenido la suerte de que una lluvia nos favorezca. Y es que la presa de Sabaneta, principal fuente de agua para la agricultura, está en sus niveles más bajos. Esta sequía nos está azotando a nosotros los padres del mundo, porque los agricultores de este país o del mundo somos los que mantenemos a todo el ser querido que hay en esta tierra. Ante la prolongada sequía que afecta al Valle de San Juan, funcionarios del sector agua afirman estar tomando medidas para reducir el impacto entre agricultores y ganaderos. El pulmón del agua aquí de la presa de Sabaneta, cada vez menos agua tiene en su embalse. Entonces, precisamente por eso estamos para controlar sobre todo las siembras que no son de época y para garantizar que los cultivos ya están en la medida de lo posible, conservar que no se pierdan. Según agricultores, directivos de la Junta de Regantes han informado que los niveles de almacenamiento de agua de la presa de Sabaneta solo alcanza para suplirles durante los próximos 15 días. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN